Necesita fortalecer sus habilidades para optimizar su desempeño en la nueva escuela mexicana y busca qué camino seguir, el ILSE le ofrece una opción. Contamos con una oferta integral formativa para las maestras y maestros de educación básica que buscan innovar su quehacer en forma dinámica y profesional. Con el curso Modelo Educativo Mexicano 2022 del Plan de Estudio al Aula, reconocerá el potencial de su autonomía profesional en la construcción del programa analítico para su escuela. Mediante el ejercicio práctico de 40 horas de estudio en línea, la asesoría especializada y permanente tutoría, usted asimilará las bases pedagógicas para su programa docente en el aula. Como participante en este curso, contará con los materiales educativos requeridos, así como su constancia avalada por el ILSE, Organismo Internacional. El ILSE ofrece además asesoría y acompañamiento presencial para impulsar el trabajo educativo en este marco operativo de la nueva escuela mexicana. Contacte con nosotros y pregunte por las becas y facilidades de pago que estamos ofreciendo en apoyo de las escuelas de educación básica en todo el país. En el ILSE estamos preparados para que usted forme parte de esta nueva experiencia. ¡Le esperamos!